Hoy te voy a enseñar 20 frases idiomáticas y expresiones sobre el tiempo en inglés. Son frases que de verdad vas a escuchar en películas, canciones, por las calles, por todos lados y vas a querer saberlas. Si tú quieres más clases ayudándote a crecer tu vocabulario, solo te pido que me avises en los comentarios. ¿Ya? Empecemos. Y si tú quieres educar tu oído 100% gratis, tengo un entrenamiento que me tomó meses crear a que puedes bajar hoy en día 100% gratis. Educa tu oído hoy. Enlace en el primer comentario. La primera frase. Around the clock. Typex Girls Work Around the Clock. Typex Girls Work Around the Clock. My best engineers are working around the clock. My best engineers are working around the clock. Around the clock. Literalmente alrededor del reloj, pero quiere decir todo el día. Las 24 horas del día, ¿no? They work around the clock. Es decir, están trabajando siempre. Around the clock. Typex Girls Work Around the Clock. Typex Girls Work Around the Clock. My best engineers are working around the clock. My best engineers are working around the clock. As time goes by. Con el paso del tiempo. I hope as time goes by, he'll be able to forgive me. I hope as time goes by, he'll be able to forgive me. As time goes by, and his position becomes stronger. As time goes by, and his position becomes stronger. As time goes by, your English will get better and better. Con el paso del tiempo, tu inglés va a ser mejor y mejor. Va a seguir mejorando. As time goes by, as time goes by, he'll be able to forgive me. I hope as time goes by, he'll be able to forgive me. As time goes by, and his position becomes stronger. As time goes by, and his position becomes stronger. Call it a day. That's it. Time to call it a day. That's it. Time to call it a day. Let's call it a day. Let's call it a day. Call it a day. Ok, literalmente llamarlo un día, pero queremos decir que terminamos por hoy. Ya, 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 se acabó todo. Let's call it a day. Vamos a terminar aquí por hoy. Vamos a dejarlo aquí. Let's call it. Call it a. Call it a. Tenemos que vincular. Let's call it a day. That's it. Time to call it a day. That's it. Time to call it a day. Let's call it a day. Let's call it a day. For the time being. Es decir, por el momento. But for the time being, I'm still alive. But for the time being, I'm still alive. Maybe we should leave it here for the time being. Maybe we should leave it here for the time being. For the time being. For the time being, I live in Vietnam. Por el momento, vivo en Vietnam. Pero a lo mejor en el futuro va a cambiar, ya. For the time being. For the time being. Pero para el tiempo en el tiempo, estoy aún vivo. Tal vez deberíamos dejarlo aquí para el tiempo en el tiempo. De vez en cuando. Todavía hablamos de tiempo en tiempo. Pienso de tiempo en tiempo. De vez en cuando me gusta tomar whisky. De vez en cuando me gusta tomar whisky. Es decir, pasar el mejor momento de tu vida. ¿Estás listo para tener el tiempo de tu vida? ¿Estás listo para tener el tiempo de tu vida? Por ejemplo, I hope you have the time of your life. Quizás estás yendo de vacaciones. Yo digo, espero que lo pasen súper, pero súper bien. I hope you have the time of your life. Time of. Time of your. Normalmente vamos a reducir el your a un your. Time of your. Time of your life. Get ready to have the time of your life. In my, o in your, own time. Es decir, en mi propio tiempo. Cuando yo quiera lo voy a hacer. O cuando tú quieras lo puedes hacer. Please, let me tell her in my own time. Please, let me tell her in my own time. In your own time. Tell me the first thing you remember. In your own time. Tell me the first thing you remember. I'll do it in my own time. Lo voy a hacer en mi propio tiempo. No me apures ahí. I'll do it in my own time. Please, let me tell her in my own time. Please, let me tell her in my own time. In your own time. Tell me the first thing you remember. In your own time. Tell me the first thing you remember. Si tú quieres que yo te ayude con tu inglés. Si quieres que yo te respalde durante tu proceso de aprender inglés. Y quieres mejorar tu listening, speaking, fluidez y pronunciación. Ven a mi curso Fast Fluidez. Enlace en el primer comentario. In the long run. En el largo plazo. This is going to help me in the long run. This is going to help me in the long run. It'll be better in the long run. It'll be better in the long run. Learning English will help you in the long run. In the long run. Aprendiendo inglés te va a ayudar un montón en el largo plazo. In the long run. This is going to help me in the long run. This is going to help me in the long run. It'll be better in the long run. It'll be better in the long run. It's high time, literalmente es tiempo alto, pero quiere decir ya es hora, ya es hora de hacer x cosa. Ya es hora de aprender inglés, ya es hora. No hay tiempo para perder. No time to lose, don't look, just run. No time to lose. Listen, we have no time to lose. Escucha, no tenemos tiempo para perder, tenemos que hacerlo ahora mismo. No time to, to, reduciendo el to a un to. No time to lose. No time to lose. We have no time to lose. No time to lose, don't look, just run. No time to lose, don't look, just run. On time, a tiempo. All right on time, all right on time. Get him to the church on time, get him to the church on time. He arrived on time, él llegó a tiempo. On, literalmente como sobre, sobre el tiempo. On time, all right on time, all right on time. Get him to the church on time, get him to the church on time. Once in a while, otra forma de decir de vez en cuando. Everybody gets there once in a while, everybody gets there once in a while. I used to talk to him once in a while, solía hablar con él de vez en cuando. Once in a, tenemos que vincular once in a, once in a, once in a while. Everybody gets there once in a while, everybody gets there once in a while. I used to talk to him once in a while, I used to talk to him once in a while. Old time, they gave me the old time pricing, they gave me the old time pricing. You liked old time radio comedies, you liked old time radio comedies. Old time, literalmente tiempo viejo, pero es como antiguo, ¿no? Lo estamos usando para describir algo o alguien para decir que es muy antiguo o es del estilo muy, muy viejo, ¿no? Oh, 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 oh Overtime, es decir, horas extras. I can get three hours of overtime. I can get three hours of overtime. I'm gonna need everyone to do overtime. I'm gonna need everyone to do overtime. Over. Overtime, es decir, horas extras. Normalmente en el trabajo lo usamos. Can you work overtime today? Es decir, puedes quedar para trabajar más hoy. Overtime. I can get three hours of overtime. I can get three hours of overtime. I'm gonna need everyone to do overtime. I'm gonna need everyone to do overtime. To run out of time. A acabarse el tiempo. I have run out of time. I have run out of time. We have run out of time. We have run out of time. nos acabó el tiempo ya. Take your time, toma tu tiempo, tómalo suave, ya. Take your time, take your time. Take your time, do whatever you need to do. Take your time, Father, would you like some more tea? Take your time, Father, would you like some more tea? Time out, time out, es decir, tiempo de descanso. Normalmente lo usamos en el mundo de los deportes, quizás alguien se lastimó y tenemos que decir Time out, tiempo de descansar porque él se lastimó. También lo usamos con los niños, you need to take a time out, es decir, tienes que dejar de jugar y sentarte ahí en la esquina o algo en tu cuarto y relájate un poco. Okay, you need to take a time out. Time out, time out, time out, time out. Time is money, tiempo es dinero. Come on, man, time is money. Come on, man, time is money. Don't take too long, time is money. Don't take too long, time is money. Lo usamos mucho para decir que como si alguien te está gastando mucho de tu tiempo, puedes decir, hey, time is money. Es decir, tengo que ir ya o tenemos que terminar esto porque nos está costando literalmente dinero, ¿no? Time is money. Time is, time is money. Come on, man, time is money. Come on, man, time is money. Don't take too long, time is money. Don't take too long, time is money. Time flies, time flies, el tiempo vuela. Time flies when you never see each other. Time flies when you never see each other. Time flies when you're being annoyed. Time flies when you're being annoyed. Es decir, cómo pasa el tiempo, ¿no? Time flies when you're having fun. El tiempo vuela cuando lo estás pasando bien. Es decir, el tiempo pasa rapidito. Time flies. Notar el sonido hasta el final. Time flies. Time flies when you never see each other. Time flies when you never see each other. Time flies when you're being annoyed. Time flies when you're being annoyed. Time off. Time off es tiempo libre. I want you to take some time off. I want you to take some time off. Come on, he needs time off. Come on, he needs time off. Normalmente de una obligación que tienes, quizás tu trabajo, ¿no? Tú puedes decir, I need some time off. Necesito algo de tiempo libre. O puedes pedir a tu jefe, I need some time off. Es decir, necesito un descansito, quizás unas vacaciones muy pequeñas o para resolver algo que tú tienes ahí. I need some time off. Time off. Dicho rápido. Time off. I want you to take some time off. I want you to take some time off. Come on, he needs time off. Come on, he needs time off. Si no puedes comunicar en inglés como quisieras todavía y quieres aprender todas las frases, todas las palabras que vas a tener que saber para sobrevivir en un lugar como Estados Unidos, Canadá, Australia, fíjate en mi entrenamiento de Starter English. Ahí vas a tener todo lo que necesitas, más audio para entrenar tu oído. Si quieres más frases ayudándote a crecer tu vocabulario con frases esenciales que usamos todos los días en Estados Unidos, Canadá, etc., por favor avísame en los comentarios. Y tenemos más de 400 videos aquí para ayudarte a llevar tu inglés al próximo nivel. Mil gracias a todos que han venido a Patreon para apoyar este canal. Mil gracias a cada uno de ustedes. Y hasta entonces, espero que estés muy bien. Chao, chao.